Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, hoy es un día muy especial, hoy día 5 de abril es el aniversario, el cumpleaños de nuestro querido Akira Toriyama, Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, 62 años, 62 años de vida que cumple este gran personaje, este dios entre mangaka, Akira Toriyama, que tanto ha influenciado, coño, hasta hace poco, el autor de One Puts Man ha revelado que se basó en Dragon Ball, que le canta que es su pasión Dragon Ball y Akira Toriyama, se basó para crear One Puts Man, algo que nadie sabía y es algo normal que tanto gusten te nipones Dragon Ball, 5 de abril y 62 años de edad, Vamos a hablar de 26 curiosidades de dicho autor, de uno de los mejores, por qué no, el mejor manga, mangaka de todos los tiempos, Akira Toriyama nace el 5 de abril de 1955 en Nagoya, en Japón, él comenzó a trabajar como diseñador gráfico, y fue a los 23 años cuando entró en el manga, su carrera como mangaka comenzó en 1978 con Wonder Island, publicado en la revista Chone Young, ya este tío ya fue petando las chones, posteriormente hizo otros mangas, Highly Island, seguido por Tomato Girl Detective. Akira conquistó con su fama en Japón con Doctor Slum, publicado semanalmente en la revista Chone Young, de 1980 a 1984, que vino en su primer anime, basado en una obra de Toriyama, Pero esa no fue toda la fama que recibió en todo el mundo, ya que esa fama fue solo en Japón, la fama vino en 1984, con Dragon Ball, que recientemente, en 2015, se lanzó una nueva obra de Dragon Ball, Dragon Ball Super. En su día de infancia, él quería tener un caballo, así que siempre se basa en este animal, se define como una persona que se aburre fácilmente, siempre debe ser sorprendido con algo, Esto ya hemos lo oído muchas veces, e incluso la última entrevista que hizo de Dragon Quest, que se aburre siempre con lo mismo, que no sabía que esta saga iba a ser tan larga y tal, pero cada vez le encanta, pero teme, aburre un poco también haciendo lo mismo diseño, pero bueno, que por él le encanta y está motivado por ello, pero le cuesta un poco más por eso, porque es una saga de rol muy largo, mucho trabajo, y siempre, casi siempre por lo mismo enemigo, por así decirlo, ¿no? No, odia el frío, prefiere el verano y el sol, si pudiera, se pasaría hibernando durante toda la estación fría del año. Un día, se decidió asustar a su esposa, decidió darle un susto a su esposa, por lo que fue al interior de un armario, y se metió en este, pero si dase cuenta, terminó encerrado dentro y no pudo salir, así que esperó y esperó y se quedó dormido en el interior, debido al fuerte olor a Natalina. Natalina, será un producto de esta antipolilla y tal. Por la mañana, su mujer no se dio cuenta de que no estaba en la cama, ella pensó que estaba en el baño, o sea, no se dio cuenta de que estaba en el armario, y ella, bueno, está en el baño, ¿no? Estos japoneses son muy raros, le echan falta a la cama, ni nada, ¿eh? Akira continuó leyendo manga en el kiosco con el fin de tener inspiración, pero a medida que comenzó a leer sin pagar, lo invitó el dueño a abandonar el lugar por estar leyendo de forma gratuita. Como un niño, Toriyama y su padre le gusta ver Godzilla y Ultraman en el televisor de la cocina durante la cena, que era una cosa de hombres, eso terminó en discordia, porque su madre quería ver telenovelas, telenovelas. La madre de Akira Toriyama, niños, quitáis a Ultraman y Godzilla, que no quiero que lo veáis más, no malduques a pequeño Toriyama. La tercera forma de Freezer fue creada a partir de la película Alien, toma ya, además que es verdad, siempre lo mismo tiempo, parece un alien y demás, un alien petado. Akira Toriyama tenía una scooter, una Vespa, de la cual pues empleaba para hacer sus recados, ¿no? Sus cosillas del día a día. El día a día de Akira Toriyama, levantarse al mediodía, al mediodía loco, trabaja con su asistente hasta las 7 de la tarde, cena, lleva a su perro para dar un paseo y hace ejercicio físico a las 9. No sé qué más horas hace, si es una hora o dos, no lo sé. Puede ver la televisión y trabajando al mismo tiempo hasta las 23 horas. Tomar un baño y volver a trabajar hasta las 4 de la mañana. ¡Qué velocidad! O sea, este tío está currándose y se levanta al mediodía, pero se acuesta súper tarde. Al principio, los aficionados envían historias y sugerencias para Akira Toriyama. Un día, un hombre envió una carta de agradecimiento diciéndole que gracias a Dr. Slank, nunca se rieron de su hija en primaria por llevar gafas. Todo el mundo llevaba gafas enormes, todo el mundo quería ser como Arale. Es un hecho que Akira ya había pensado en ello, por el cual le había colocado gafas Arale, ya que al principio había pensado en no ponérselas. Un hombre le preguntó a Akira Toriyama que mostrara como el día a día de un artista mangaka. Él cumplió con esta petición y mostró como su día a día en uno de los mangas se puso una imagen de él en orinar de pie, cepillarse los dientes, etc. Akira Torleador, ¿sabes? Puso allí a alguien trotomillando encima suya, cotilleándolo. La vida de un mangaka como es. El nombre de su perro es Turbo, nombre que le dio al hermano de la chica Arale. La forma en que gana Superpodores es la misma manera que Ultraman gana lo suyo, por lo visto. Ultraman y Kamen Reader son extra en el universo Toriyama, así como los monos, los estudiantes y el tipo que tira el sol con una caña de pescar para que pueda nacer. Todo eso está hablando, entiendo, de Doctor Slam. Uno de los hobbies de Toriyama es uno muy popular en Japón, el capturar luciérnagas con una red. Ya hemos visto que en Yokai estas dos primeras entregas empiezan exactamente con lo mismo, cazando luciérnagas en una tradición en Japón. Toriyama es un tipo de ave, por lo que el estudio Kira se llama Big Studio. Vaya, que curioso. Kamekameha, la famosa técnica de Goku, es el nombre de un rey de Hawái, que conquistó la isla de Hawái y allí estableció el reino de Hawái en 1810. Se mantuvo la independencia de Hawái bajo su mando al desarrollo de alianzas con los grandes potenciales coloniales del Pacífico. Kamekameha es también un carácter de Kini-Kumán. Kini-Kumán, ya está. Esta es la celeste de los voceadores, que en Cataluña la han emitido. El torneo de arte marciales se basó en una isla donde Akira Toriyama pasó sus vacaciones. Él ama la Fórmula 1. Su ídolo en este deporte es el brasileño, Arjus Tonsina. John Cena, os imaginéis, tiene un camino solo para él, que fue construido por actualidades locales de su casa al aeropuerto de Nagoya, para evitar que... Hostia, que guapo, ¿sabes? Para evitar que el tráfico le llevara tarde capítulos del manga de Dragon Ball a la sede de Suecia en Tokio, ¿sabes? O sea, tiene su propio camino loco, su propio camino construido por actualidades locales para él, de su casa al puerto de Nagoya, tío, para llegar allí a la sede de Tokio y dale, toma. Aquí tiene el capítulo del manga, que loco, eso no tiene algún japonés más, vamos. Eso es como si yo tengo aquí un camino propio para ir yo a donde yo sea, al N4 mismo, al centro comercial, ¿sabes? La puta polla, ¿eh? El autor de Dragon Ball no es indiferente a los personajes de Disney, le gusta tanto que ha estado en Disneyland más de 6 veces. Akira se inspira un montón en la naturaleza y en los entornos de Disney, utilizados en películas de animación. De hecho, la pasión de Toriyama, el verde, se refleja en Android 16. ¿Qué os ha parecido en esta entrevista? Está chulísima, ¿eh? Vaya de cosas, Yoguline, hay un montón de cosas que incluso yo no sabía. Yo cuando la he visto digo, o la tengo que traer en el canal porque merece, merece muchísimo la pena, ¿eh? Y una cosa que está bien guapa. Y bueno, nada más, me despido, Yogulines. Feliz cumpleaños, Akira Toriyama. Que sigas todavía durando mucho más, que aún no estás viejo y lleno de ideas geniales. Que viva Goku y que dure muchísimos años más. ¿Tendrá Toyotaro tu propio camino también? Toyotaro, ¿tú tienes tu propio camino para llegar a tu casa, a la sede? A la sede de los mangakas de Tokio. Por nada más, hasta la próxima. Bueno, Yogulines, pues me despido. Apoya este juego fuertemente y hasta la próxima.